Quiero nombrar un poquito en especial a lo que son mis padres. La verdad que he tenido unos padres que han apoyado en mi carrera desde el segundo uno. Siempre han estado ahí, llevándome a entrenar, apostando todo, o sea, para que yo crezca como persona, como gozador y apodo a gente. Es que se lo tengo todo. La verdad que sin mis padres yo creo que no hubiese sido posible todo esto, porque he tenido el apoyo de ellos 100%. Mucha gente, por desgracia, no ha tenido y yo sí, orgulloso de ellos.